Bueno, pues seis y ocho creo que son... Ocho no, ocho no, ya empezaste con ocho. Empecemos ya. Bueno, pues seis y casi nueve de la tarde. Eso sí, eso sí. De rigor, los minutitos de... Me decía ahora mismo, a micrófono así cerrado, que pensaba... Había gente que pensaba que empezaba a las seis y media, pero en realidad era a las seis. ¿Sabéis los que me conocéis que suelo ser muy riguroso con el tiempo? Es decir, que vamos a intentarlo serlo hoy también. Vamos a tener, como siempre en todo nuestro ciclo, un primer bloque donde vamos a charlar. Y cuando digo vamos, no es más ya estático, es decir, que vamos a charlar. Y cualquiera de vosotros pregunta lo que quiera en cualquier momento. Si veis que es muy suave con el asunto importante, hacedme preguntas más. Que yo contesto a todo. Aunque me hago el sueco muy bien ahora, ya tengo experiencia. Te haces el sueco, ¿no? Me hago el sueco ya muy bien. Bueno, pues muy rápidamente siempre suelo empezar diciendo que no me gusta en absoluto, siempre huyo, de hacer una semblanza típica del invitado. Porque creo que todo el mundo que viene aquí ya tiene un conocimiento y quien no, pues siempre se lee la hoja de mesa que repartimos. Pero a mí no me gusta dar cuatro rasgos de alguien, sino que más bien, bueno, pues me gustaría que fueras surgiendo por aquí y que nos contaras cosas que no sepamos de ti. Bueno, estoy dispuesto a lo que sea. Vale, ya lo sé. Bueno, entonces, Juan Manuel Bellón, solo diré, valenciano de nacimiento, ¿no? Eso sí. Sí, pero me considero mallorquín. Vale, se considera mallorquín y con raíces profundas malagueñas, ¿no? Sí. He vivido aquí en más de 35 años. Entonces, hemos tenido aquí algún repaso a salto de caballos sin orden ninguno, pero hemos tenido aquí a Leóncho García, Miguel Illesca, a Ruslan Ponomariov, a Araman Nache, que la tuvimos también por aquí. Tuvimos a... A Peloncho. ¿A quién? A Peloncho García. A Peloncho García, sí. Al... Al viejo Antón. Al viejo Antón, que no es el niño Antón para Bellón. El niño nada, el viejo, el viejo Antón. Siempre hay un seudónimo, ¿no? Me lo ha demostrado mientras comíamos. Todos tenemos un seudónimo, ¿vale? Y entonces, el viejo, el niño Antón, también estuvo por aquí. Julio Granda, que también ha pasado. Otro grande que estuvo por aquí. Ernesto Fernández Romero, gran maestro malagueño. ¿Qué hora que no está aquí, por cierto? Que me da saludos para ti. Ah, no viene, ¿no? Me lo acaba de dar. ¿No viene? Va a intentarlo. De momento me da saludos. Bueno, y en definitiva... Tiene miedo, Chua, seguro. No, no lo creo. En definitiva, que haciendo un repaso, los ciclos de la térmica creo que se están consolidando, que hemos tenido la oportunidad de ver y conocer a grandes maestros. Y creo que es de justicia que tengamos aquí hoy a Juan Manuel, ¿no? Porque cuando uno dice que es leyenda viva, suena mal, ¿no? Pero que suena... Suena peor leyenda muerta. Sí, sí. Yo prefiero ser leyenda viva. Pero suena siempre a que homenaje, que ya... Bueno, pero en este caso doy fe de que está muy joven porque esta mañana acompañándole a un trámite anda más rápido que uno. Vas a un ritmo tremendo. Tú estás viejo ya. Y yo creo que era el momento exacto y justo de tenerlo aquí con nosotros. Así que aprovechemos y, eso sí, nos recibamos con un aplauso, aunque sea amistoso. Muchas gracias. Muchas gracias a la gente que ha venido por aquí, algunos amigos, otros conocidos. Espero que no haya ningún espía de la feda por aquí. Espero que no, no sé. Lo digo yo. Pero vamos a ver. Bueno, cada uno es esclavo de sus palabras. Ya, ya. Entonces, tienen la voz para que abramos todos los melones de debate o polémica que quieras. Bueno, sabéis que después del bloque, que vamos a intentar que sea de 50 minutitos... ¿Tampoco? Una hora... No me da tiempo a explicarme todo. Una hora y diez, bueno, más o menos. Pero a eso de las siete y algo, cortita, daremos paso a esta modalidad simultánea que nos hemos inventado y que luego explicaré bien. Es original, es original. Sí, pero que ya os adelanto que vamos a sortear entre los ocho candidatos, bueno, candidatos no, seleccionados, vamos a sortear en qué mesa vais a jugar, ¿no? Entonces, si, por ejemplo, luego viene por aquí mi amigo Juan Manuel Lobato, ¿no?, que es uno de los participantes y saca la de Mijail Tal, pues irá en la mesa número cinco y ya le tocará, ¿no?, jugar como Mijail Tal. Entonces pierde, entonces pierde. Luego os lo explico bien, pero tenéis en la fichita de cada mesa pues dónde se jugó, qué resultado, bueno, y a partir de ahí ya vosotros, ¿no?, pues jugáis como podáis, ¿no?, contra... ¿Cómo? No, la siguiente es la que os toca. Bueno, pues ahí tenéis la lista, luego lo vamos a poner de nuevo, ¿vale?, pero voy a ir directamente a una primera foto que tengo aquí. Año 69. ¿Año? 69. 69. La Bambamal de la Mata. Arturito Pomar. Cuéntanos algo. Arturito Pomar, bueno, Arturito Pomar, tú lo has dicho ya el otro día en el artículo del Sur, ¿no?, era un genio que nació en una época equivocada, ¿no?, más o menos debía decir eso. Yo voy a decir algo más, añadir. Arturito Pomar era un genio, pero aparte de eso, el gran maestro más modesto que he conocido en mi vida. Era un caballero, ¿no? Y lo que pasa es que, eso no lo contaste, yo noté, intuí siempre que no le gustaba el ajedrez. Que no le gustaba el ajedrez, tenemos titular. Arturito Pomar no le gustaba el ajedrez. En la época que yo le conocí, no, no, cuidado, en la época que yo le conocí, no le gustaba el ajedrez. O sea, se aburría con el ajedrez. ¿Aburía o lo aburrieron? Ahí está, ahí está la cosa, que se aburrieron, pero yo me acuerdo anécdotas de, bueno, hay muchísimas, ¿no? Algunas, por ejemplo, que se iba a hacer atrás de capa al Club Vulcá, en el club en Barcelona, a jugar rápidas. Hacía diez jugadas, ofrecía tablas ya. O sea, jugar rápidas, se supone que la partida normal de cinco minutos, y a las diez jugadas está ofreciendo tablas, ¿no? Y luego, con Pomar también hay una cosa muy curiosa, que es el modo de ofrecerme tablas que hacía siempre. Muy caballeroso decía, amigo Bellón, propongo tablas. Amigo Bellón, siempre el amigo venía delante. No, pero era una fantástica persona. ¿Y eres de los que piensas que...? Arturo Pomar, y un fan de esos son los agarrecistas mundiales más correctos y más buenas personas que he conocido. Sí, todo es muy bueno. ¿Y eres de los que piensan que...? Y esta partida fue muy importante, porque se jugó la antepenúltima ronda del campeonato de España en Navarro Moral de la Mata. Sí. Y si yo ganaba la campeón ya, dos rondas antes de acabar el campeonato, y entonces le gané, una asignada muy bonita de pieza. ¿Las tres ahí la partida o no? ¿La has puesto? No, no, no. En Pomar no está. En Pomar no está. No, ya, no, vale. No, pero sí. Muy buen recuerdo tengo de esto. Aquí he marcado mis cinco experiencias más bonitas que he tenido en mi vida del agarrecista, y esta es una de las cinco que yo pensaba poner. Pues mira. La primera campeona de España que gané, por supuesto, ¿no? Cualquiera que hagan un campeonato de España en absoluto porque además era gente... Yo me acuerdo que en el año 67 se le fue por el campeonato de España en Mallorca. Y lo ganó, sorprendentemente, Ángel Fernández de Canarias. Entonces en el año 68 fue la primera que yo jugué un campeonato de España en Reus. Y aquí me sirvió, no para ganarlo, pero tantear como el agarrecista de español, ¿no? ¿Y al año siguiente? No, y no, y le gané al campeón de España del año anterior, a Ángel Fernández. No quedé bien, pero le gané al campeón y ya sabía que podía ganarlo. Y al siguiente ya, claro. Me motivé y lo gané, sí, se pegó muy bonito. Creo que tengo otra aquí de Pomar. Sí, pero este ya es mucho. Ahí ya tengo ya más... Aquí te... Sí. Se los ve un poquito más ahí con experiencia. Mira la cara que es de Pomar. No disfrutaba jugando, yo lo sé, no disfrutaba. Ahí lo ve en la cara, se puede ver, ¿no? Es que lo dice... Ahí estaba diciendo, a ver cuando termine... Sí, a ver cuando termine la partida o diciendo amigo, yo no te voy a perder todas las pronto. Bueno, eres de los que piensan... Es que no, es que es lo que la gente dice. O sea, hay otra cosa que la gente no sabe. Pomar tiene fama de ser un jugador aburrido y era un táctico peligrosísimo. Pero lo que pasa es que era un táctico cuando le apretaban. Cuando termine la partida inferior de repente parecía ya que empezaba a tener interés para la partida, ¿no? ¿Le exageramos cuando decimos que podía haber sido campeón del mundo? No, no. Pero es que en aquella época es imposible, ¿no? A mí me hace gracia cuando dicen, yo qué sé, sin menospreciar a los de hoy día, de Vallejo antes es mejor que Pomar, no. Es como dicen, yo qué sé, Nadal es mejor que Santana. Las raquetas de Nadal de Álvaro son las que tenía Santana, por ejemplo. O Indurán es mejor que Bavamonte. Las carreteras de Álvaro son como las que había antes. Son ejemplos que no se pueden comparar. Son otras generaciones, otros tiempos. Yo admiro más a la gente de antes que a la de ahora. Eso, por supuesto. Pero haciéndote hablas con 12 años en Gijón ante Alexander Alequín, bueno, apuntaba campeón, ¿no? Apuntaba al menos a estar ahí arriba. Yo me acuerdo que yo tenía cuando no había ordenadores y me pasaba semanas cogiendo todas las revistas del mundo y anotaba, igual que ahora te hacía una así, ¡plaf! y salía todas las partidas, yo tenía que escribirlas en un blog, ahí ponía jugadores españanos, jugadores extranjeros y las 20 primeras de cada partida que iba a las revistas las apuntaba ahí para ser lo que jugaba cada uno. Y hay que diferenciar eso a lo de ahora. Sí, claro. Es que es otro jadrez que puede comparar. Ahora más fotos. Más fotos. Ahora te voy a enseñar más fotos y luego te dejo que tú también saques tus temas, ¿vale? A los que quiera el público. Yo tengo más pelo que cubar ahí, ¿eh? Todavía. Bueno, no era difícil, ¿eh? ¡Uy, Mekin! A ver, le preguntamos a ver quién adivina... Ah, bueno, vale, vale, perdón. ¿Quién adivina... Este es Anderson, ¿no? A ver quién es este de la foto, quién es. Es que es un jugador que no es muy conocido. ¿Qué? Que no es tan conocido, ¿verdad? Bueno, ahí fue la primera que yo hice que fui secundante de alguien entrenador. Fue en el año 77. Y la anécdota de la historia... Yo era muy amigo de Mekin de los torneos de Paloma de Mallorca. Y entonces... Pero claro, yo no era jugador fuerte como para ser entrenador, ¿no? Y él llamó para el más que un pueblo gallesqui en Lucerna, llamó a Mariotti. Yo era maestro italiano a Mariotti. ¿Pero qué pasó? Que la primera partida Mekin aplazó la partida y Mariotti le dijo estás perdido. Estás perdido, estás perdido y no, no le hizo más. Estás perdido, tienes que abandonar. Y por lo gallesqui le hizo la guerra psicológica porque le demostró que eran tablas y hubiera jugado bien. Entre Mekin se enfadó con Mariotti y me llamó a mí a Barcelona. No porque era fue jugador, porque era su amigo. Y como no quería tener a Mariotti más, me llamó a mí. Y bueno, hizo todas las tablas después, no aprendí ninguna partida, pero claro, tampoco ganó. Lo que no sabe es que aprendí más de él que el de mí, evidentemente. No, pero era muy buen tipo. Ahora, era muy raro, muy raro. Bueno, es muy raro. Me acuerdo que decía, Peñón, ¿quién es mejor? ¿Quién ganaría? ¿Rusia o Cuatromequín? Y me viscaba mirándome así. Sí, sí. Y yo, yo me enseñé, porque lo conocía. Digo, hombre, si son cuatro carpostes, Rusia es muy fuerte, pero Cuatromequín ganaría. Y un mono saltando de alegría. Una cosa rarísima, pero bueno. Ah, bueno, perdón, muy buena también. Una vez, una vez me lo llevó a un gimnasio y había un saco de estos, ¿un saco de estos? Sí, de estos de poses. Y le digo, imagínate que se pulga y es que es este saco y empezó para golpes ahí, cabrón, casi se rompe la mano. Eso consistía en entrenamiento, ¿no? Bueno, aquí el mago de Riga, ¿no? Con tu mujer, con Pia. Sí. ¿Qué año es esto? ¿Y dónde? Esto es Sevilla. Esto es Sevilla, no sé qué año, un par de años antes de morir, creo que fue. Mi jadente Alcic está en uno de los ocho tableros de la simultánea. ¿Y cómo era? ¿Cómo era? Hay que decir una cosa, yo le gané a tal esa partida que va hasta aquí en el año 64, pero también es verdad que cuatro partidas antes me las ganó él a mí. Sí, bueno. Y es más, en el año 1970, en SIG, en el campeonato de Europa, me ganaron 18 jugadas. Ah, sí, bueno, pues un palizón impresionante, ¿no? El sal y yo era un alea, ¿no? Y pero tuve un detalle muy bonito, que fue que después de la partida, como estaba aburrido él me ganó tan rápido, tan fácil, y me pidió jugar rápidas con él. ¡Oh, fantástico! Estuve usando Blitz ahí todo el tiempo hasta que los demás compañeros acabaron, ¿no? Pero fue un detalle, ¿no? Por su parte. Y con tal, la anécdota de la partida mía cuando le ganaba en el 74, que además, la segunda cosa más bonita que había pasado en mi vida fue ganar a tal, en el 84, y en los 20 días ganar a Cornoy. La partida que también está por aquí, ¿no? Sí, también está por aquí. O sea, 20 días ganar a a Cornoy y aquello era... Bueno, pero con tal, yo estaba jugando un torneo en Vélez-Málaga, el torneo ese de Tierra del Mar y Vélez. Aquí tenemos a Florencio que está allí de la tierra. Ah, Camacho. De la tierra. Y bueno, y entonces, yo estaba jugando el torneo de Vélez-Málaga y me acuerdo que para jugar, yo jugaba, había el más campeonato de Europa Vulcá contra el Club de Moscú. El Club de Moscú traía Ramanysin, tal, un montón de cosas, no sé, cuatro jugadores muy fuertes. Pero que yo tenía que jugar con mi club, el Vulcá, y entonces cogí un avión, me fui de Málaga a Barcelona a jugar. Era doble vuelta. Pero el encuentro, perdimos cuatro y medio, un y medio. Yo gané, tablasito de Bresta y Rodríguez y tomamos cuatro veces a perder. Entonces ya, el macho estaba decidido ya, encima de que eran fuertísimos. Y entonces yo volví a Málaga. Y después de ganar el torneo, me acuerdo que con la primera ronda que jugué en Málaga, en lo de Málaga, hice tablas con un tal pariente o algo así, ¿no? Pariente, sí. O sea, le gané a tal, y luego tablas con un pariente. Paco pariente, sí. Paco pariente, ¿no? Sí. Y me dijeron después en el Vulcá que me estaba buscando tal al día siguiente para la revancha y yo había desaparecido. Ya no, y me dijeron, ¿sabes? No, pues estaba, estaba muy bonita. ¿Cómo era? ¿Cómo era tal? Aparte de lo que estás contando era un tipo... Aparte de un borrachín, es verdad, bueno. ¿Un borrachín? Sí, un borrachín, claro. Entonces, después tenía un hígado estropeado, ¿no? Pero era muy amable. O sea, para un campeón mundial, una humildad terrible, ¿no? Sabes que tenía tres dedos, nada más, ¿no? Sí, tenía tres dedos en la derecha y le sobraba para dar mates. Y esta foto, ahí no la veis, parece que tiene una anécdota, tiene gracia, porque me acuerdo que vi un amigo mío de ronda, que el naranjo por ahí lo conocerá, que era Manolo, Manolo de la farmacia, ¿te conoces, no? De la farmacia de ronda, ese gran amigo aquel azarecista. Bueno, se fue de ronda a Sevilla a hacer esa foto con tal. Le decía, presenta a mí, tal y conmigo la foto. Y ahora le digo, tal y voy a hacer la foto, es muy amable, por supuesto que si no. Y yo hice la foto a los dos. Y le corté la cabeza a tal. Al día siguiente tengo que volver de ronda a Sevilla de nuevo para hacer otra foto porque le había cortado la cabeza a tal. O sea, que como fotógrafo no te contratamos, ¿no? Bueno. Ese sí, que ese lo conozco yo. Este sí. Este lo conozco yo. Abrimos el primer turno que sabemos que seguro, seguramente alguien te quiera preguntar ya algo antes de que tú pases a tus temas. Hasta la cosa es muy suave. La pregunta más básica para ti que el ajedrez siempre se cuestiona que si el juego es un deporte, ¿qué es lo que tiene en una palabra lo que es el ajedrez? Bueno, yo no lo sé. Yo no sé, un deporte hecho ciencia, yo que sé, es que no lo sé. Hay tantas definiciones del ajedrez que yo no sé exactamente cuál es la más apropiada porque para mí no es un deporte. Para mí es una... Es ciencia, es arte. Yo no lo tomo como deporte. Por eso quizás juego partidas muy bonitas y por eso me dan a veces tortas por buscar la belleza de la partida. Yo busco la belleza en el ajedrez, no busco ganar. Bueno, ahora quizás sí, pero antes cuando empezaba buscaba la belleza de la partida. Más de una vez en una jugada que yo sé que era buena y otra brillante, hacía la brillante y perdía, ¿no? A eso le llamaban bellonadas. ¿Bellonadas? Sí, se llamaban bellonadas. ¿Qué palabra sería de por si estuviera ya? Sí, sí, sí. Ah, que fue. Sí, júbalo, yo, yo, a mí que me digan es como si esa ficha, esa ficha y tal, yo ya no quiero dejar con esa persona ya, ficha. Alguien que se... Que suave está la cosa, está muy suave esto, ¿no? Que se anime, José, ahora le damos revoluciones, pero... José, alguien, así, si no yo sigo, ¿cómo se explica quién juega mal con la edad? ¿Quién juega mal? ¿A quién se refiere? ¿A quién se refiere? No, no es una ilusión personal. Bueno, el ejemplo Pia Cranning. Si juega mal, abajo está jugando mucho mejor que antes. Muchísimo mejor. Luego explicaré unos datos que son impresionantes. ¿Él? ¿Cranning retirada? No, dice su mujer Pia Cranning que no Cranning. Ah, no, Cranning. Cranning, no. Estoy hablando del bueno, o sea, de Cranning, no Cranning. Te acaban de retirar a tu mujer. Es que más te da porque está jugando en Monaco hoy día, está jugando en Monaco ahora mismo y se está retirando. Me ha quedado así un poco. Bueno, ¿alguien de más? ¿Alguien de más? ¿Podéis...? Tú, 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 tú. Que tú le das. ¿Eh? Ah, vale, vale, vale. No tienes miedo, ¿no? Sea por miedo. Bueno. Vamos a seguir con las fotitos de momento. Uy, está bien. A ver, que digan quién es. ¿Sabéis quién es? El que tiene la mano ahí en la... El que hace el saque de honor, la jugada de honor. ¿Quién es, Víctor? Que te veo levantando mano. Un punto, un punto. ¿Qué? ¿Mobinic? No. ¿Mobinic? No se parece en nada. Cualquier parecido es pura coincidencia. Estamos preguntando por el que está con gafas moviendo, ¿eh? Y el que está jugando con Blancas es mi padre, ¿eh? Yo no soy porque tan viejo no soy yo. Ese es mi padre, pero se parece a mí. Físicamente se parece a mí, pero es mi padre. Ocho. ¿No? ¿Nadie? Ya me han dado la... Se tienen que ir todos, ¿no? Si no... La comida me va a sentar mal ya ahora, pero bueno. Fue un campeón. Campoman. Ewe. Ewe. Max Ewe, ¿no? Max Ewe. Al que llamaban el árbol, alguno. El holandés, ¿no? Y esa, bueno, esa foto fue en Groningen, año 1967. Porque yo era juvenil entonces... Bueno, ¡ay! Acabo de decir que era mi padre, era juvenil entonces, y me acuerdo que hizo. Se ha quedado en la partida mía, no sé por qué. Sí. Con moles, el holandés este, del peor Rizoba, que parece el de... ¿Cómo se llama? Eso que canta en el ritmo del silencio. Simón Garfunkel. Simón Garfunkel. Se parece a Garfunkel, ¿eh? Y luego hizo una simultánea, era allí con todos los jugadores, todos los juveniles, hice tablas con él. Además, como no puedes mentirlo porque ha muerto ya, hice tablas. Vale, sí, hice tablas. No, pero es verdad. Es que con las simultáneas era una anécdota muy buena, también. Yo he hecho simultáneas con Ewe, tablas, con Pomar, le gané, Larsen, le gané, Aspaski, le gané, tal, tablas, y perdí con el más flojo de todos, con Kotov, Alexander Kotov. Es curioso, ¿no? Porque a esa gente les gané y en cambio con Kotov me ganó. Suele pasar, ¿no? Max Ewe, yo creo que será, si no el único, de los pocos ajedrecitas españoles, ¿no? Que ha estado... De los que vivimos, sí. Tan cerquita, ¿no? Tan cerquita que nos lo pueda contar, ¿no? Pues yo tengo el dudoso honor de ser el gran maestro más viejo de España en este momento. Sí. De edad. De edad, de edad. Espíritu no. Bueno, pasamos a otro de los genios, ¿no? Lo llaman el terrible. Otra leyenda, ¿no? El terrible. Este no lo pregunto porque tiene el letrero, ¿no? El terrible. Víctor. Esa foto es de las palmas. ¿Qué podemos decir que son dos... Mira, hay dos apátridas en el tablero. ¿Sí? Dos desiliados. Ya empiezo, ya empiezo. Alvaro, los dos, mira. Suiza, Suecia, ¿eh? Suiza, Suecia. Los dos. ¿No? Suiza, el córnero es la Suiza y la Suecia. Ahí quién iba a decir ahí, ¿no? ¿Qué año es esto? Porque además aquí él era ruso. Además, la bandera rosa, la ruja, ¿lo ves? No, no, ahí ya estaba con Suiza. Ah, Suiza, sí, la cruz, la cruz, la cruz. Sí, sí, perdón, perdón. Esa no la foto cuando le gané yo, ¿no? Eso fue las palmas y me ganó él, claro. Yo le gané en Zurich y ya estabas en Palma de Mallorca. También no partía con anécdotas, pero bueno. ¿Cuenta algunas? Bueno, contaré. No, la de Palma de Mallorca. Era la primera vez que he jugado con él. Y me acuerdo que yo hacía todo el torneo B3, B3, B3 y me daban, me daban, me daban. Me viene Manu D'Agustín, ¿le conoces a Manu D'Agustín? No. Bueno, un periodista de... Ah, fue un periodista de marca, ¿no? De marca. De mucha idea, y de radio, radio... Era amigo de Román Torán. Radio París. Era muy amigo de Román Torán. Sí, sí, sí. Bueno, entonces, yo antes de la partida, yo preparé el B3 como siempre en un tracorno y cinco minutos antes de la partida me había tomado un café al barro del hotel como hacía siempre antes de la partida, ¿no? Y estaba Manu D'Agustín. Dice, John, tú pierdas porque tú eres jugador de peón 4 rey. Tienes que hacer E4, el B3, esa porquería, no sé qué tal, igual. Y me quedé mirando y le digo, bueno, en su honor voy a hacer E4 hoy en la partida esta. Siempre para nada. Voy a hacer E4, como voy a poner de otras maneras, voy a hacer E4. Hice E4 con Conway. Fue una partida muy bonita que está en el Informator. Fetabla al final. Le metí A4, B4, G4, H4. Pero en un momento dado la partida se aplaza. Yo tengo la partida ganada pero quiero repetir jugadas y me diaba un hack que no tenía que hacer. Me cambié y la partida fue aplazada. Y entonces, en aquella partida era córner y ruso por lo siguiente que voy a comentar ahora. En aquel momento era cuando se empezaba a escribir por algebraico. Era obligación pero yo no lo dominaba bien. Entonces la jugada secreta mía fue, por ejemplo, si yo quería hacer a F1 C4 puse a F1 F4. Un ejemplo, no sé qué pasaba. Pero lo puse mal. Cerré el sobre. Claro, la gente de aquí mucha gente no sabe lo que es la partida aplazada cerrar el sobre. Cerré el sobre. Me quedo mirando la posición y digo, anda, si he apuntado mal. Y el árbitro que todavía estaba ahí con el sobre le digo, oiga, por favor, que me he equivocado al apuntar la jugada. Yo quería decir al filo C4 le he puesto al filo F4. Era Kuhnle. El suizo es Kuhnle y me hace así. Tranquilo. Vamos a cenar. Después de la cena se renuda la partida. Está córner ahí. Estás por Lugayeski, un dato muy importante. Abre el sobre y le explica a Kuhnle. El señor Bellón ha apuntado mal tal y cual pero que le dice esta jugada me la han comentado tal y cual y Kuhnle dice, no hay problema. Caballero, porque podía haberle... Y por lo que hay es que empezó a salar los saltos. Bellón, perdido. Bellón, pierde, pierde. Ha apuntado mal. Tiene que estar perdido. Imagínate, después fueron enemigos. En aquel momento eran muy amigos. Lugayeski pedía que a ti te dieran la partida por perdida. Sí, y en cambio Kuhnle dijo, bueno, y la partida acabó en tablas. ¿Y jugaste? Jugamos, jugamos, sí, la partida acabó en tablas. Sí, sí, claro, un caballero, yo creo. Esas cosas no se ven ya, ¿eh? ¿Se ve poco? Esto, sí, claro. Ahí fue en Gibraltar un año antes de morir. Aquí fue un año antes de morir. Tú tienes la foto de esta, pero es una foto muy bonita, la misma foto, el mismo momento, pero con mi hija Ana. Y digo muy bonita porque Kuhnle tenía fama de ser muy gruñón y con mi hija, le hacía a mi hija así con el pelo tal y cual y se reía, ¿no? Eso, le hace esto y le da un tortazo y él se reía con mi hija. Y es un detalle, ¿no? Como un osito de... Sí, me da mucha pena porque allí se ve con el bastón, ¿no? Esto. El año siguiente murió, sí. Bueno, vamos a Larsen. Con la seta se ha enfrentado unas cuantas, ¿no? Sí. Es de los jugadores que me daban a mí siempre. Pero le gané una vez. Le di un mate en el medio del tablero. ¿Lo has visto la partida, no? Sí, sí, cuando tú quedas con el jugador... Es curioso porque Larsen, el jugador cuando hace las jugadas se levantaba y se paseaba por ahí haciendo el chulo o nada del igual y yo en un momento dado le planteé un mate en una y él se levanta y digo, ¿esto qué es? Y es un mate en una. Un mate un poco raro, un poco... Hago la jugada, me levanto y veo a Larsen que ha hecho la jugada, se va corriendo a la mesa, se sienta, le pone las gafas, ¡ah! Me ha dado un espalamiento firma y se marcha sin darme la mano y nada. Luego me ha arrepentido cuando a veces que me ganan a mí no hacer lo mismo, tener que haber dicho ¡ah! y no darle la mano, pero bueno, o sea, Larsen era así. Era así. Ahora es que está contando... Sí, dime, dime, lo mato. No, aquel era Miles, Miles, Tony Miles. Ahora es que está diciendo John que se levantaban y tal, me ha contado antes comiendo una cosa que me ha encantado y le voy a proponer aquí... Por lo que se ha simulado muy bien, la verdad, me ha dicho que está encantado. Sí, te lo he dicho. Él me ha dado un truco psicológico que yo no había caído en la cuenta. Tú estás jugando un torneo, ¿no? Aquí todos los que estamos, algunos hemos jugado, de menor o mayor nivel, pero algunos, y ves que alguien se acerca a tu partida a observar, ¿no? Ah, sí, sí. Esa persona que está mirando tu partida, él me ha dado un secreto y dice, yo sé si esa persona quiere que tú ganes o que pierdes. ¿Y sabéis cómo? No, si un jugador, si el profesor está mirando tu tablero y lo mira del lado del oponente, se está deseando que pierdas. Y si mira el tablero de tu lado, está deseando que ganes. Y no falla nunca eso, no falla, no falla, no falla, no falla. Y es algo que, yo por lo menos, no lo había pensado jamás. Si está en mi lado, viendo la partida, él quiere que yo gane. Y si está, digo, yo es que la psicología he estudiado mucho sobre eso. Y si está en la parte de enfrente, está deseando que pierdas. Así que ya sabéis, cuando se acerque algún supuesto amigo a miraros de frente, por eso, por eso, por eso, por eso, por eso, está en las espaldas mías. Al revés, al revés, de la espalda del oponente. Bueno, como veo que ya empiezan a afilar, ¿no?, y tal, y como este ya es el bloque de tengo una pregunta para usted, se la va a hacer usted mismo, entonces, pero se la voy a hacer yo también. Vale. Entonces, ¿cuál es el origen, cuál es la génesis de este conflicto, choque frontal, ataque de enroques opuestos que tienes con la fe? Con la FEDA, con la Federación Española. Bueno, yo lo pregunto con la FEDA, ya que... Bueno, en la FEDA, yo tengo amigos muy, muy buenos en la FEDA, es con la Ochoa personalmente. Vale, bien. Bueno, pues, afortunadamente, Ochoa y yo somos dos personas muy sensatas, muy sensatas. Eso no quiere decir que en un momento dado, aparquemos nuestra... Hay dos razones para las cuales la sangre no va a llevar al río. La primera es que nosotros tenemos la humanidad de nuestro ego, pero lo reducimos al máximo. Y la segunda, la segunda es que todavía no es licita la tendencia de armas del estudio masiva en España. Por eso es el problema. Pero aparte de eso, voy a contar ahora, vamos a contar ahora, los motivos, aquí los tengo por aquí. ¿Cómo me di cuenta yo que Ochoa tenía un problema gordo con él? Vamos a ver. Aquí he apuntado yo para que me acuerde. ¿Querés música ambiente? No, 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 no. Es suficiente. A ver, los motivos tengo por aquí. ¿Dónde están? Me decían antes que no sacara las cosas de estas. Me acuerdo de todas las maneras, de todas ellas, pero bueno, me acuerdo de ellas. Ah, están aquí, están aquí, perdón. A ver, la historia empieza. Ochoa es presidente de la FED en España de la FED en el año 1998. Me parece que son 50 años, pero son 22 nada más. A mí me destituye del entrenador del equipo femenino que lo puedo entender. Hasta ahí bien. Lo puedo entender si él tiene confianza de la gente, aunque hay una cosa que se llama currículum y eso no lo tuvo en cuenta y por otro lado, en el periodo de siete años creo que tuvo seis entrenadores femeninos, ninguno le valía, pero a mí nunca me llamó. Pero bueno, lo siguiente es, Ochoa va a Cuba y entonces hay un convenio Cuba con España para llevar ocho jugadores cubanos a España, por lo visto, y España llevaba ocho a Cuba. Él va a Cuba y el primer día, como todavía no sabía la historia de cómo no se va tan mal, le vean en la recepción del hotel, les rarudo, le doy la mano, creo que fue la última vez que le suelo de ella, y me sonríe, la sonrisa así, falsa que tiene, y ahí acaba la cosa. Estaba una semana en Cuba, nunca más se dirigió a mí, y el último día comete la imprudencia de organizar una cena para todos los españoles menos a mí. Si organiza una cena, invita a los siete españoles y a mí no me invita. Bueno, si él paga la cena con su dinero, yo pienso que él tiene derecho a invitar a quien le dé la gana, pero como supone que va con presidente de la Fede Española, tiene la obligación de invitarme a mí, luego yo de decir si voy o no. Ocurre que después yo regreso a España y me hace una entrevista en el Pumoceno en el Día de León en el cual Miguel Ángel Nepumoceno y yo le digo Ochoa ha ido de vacaciones a Cuba y eso se sentó fatal a la Oficina Española de la Jadrez. Por lo visto. Por lo de vacaciones. Sí. ¿Por qué yo dije que fue de vacaciones? Porque si él va como presidente de la Oficina Española de la Jadrez tiene la obligación, si va a lo que dicen tiene la obligación de invitarme a mí como español que soy en aquella época. La obligación, además pagado con dinero de la FEDA. Y si va en plan de vacaciones no, invita a quien le dé la gana. Entonces yo interpreté y como no me invitó iba en plan de vacaciones. Así lo dije. Entonces el otro día me viene un... No sé, comentando yo algo de que cuidado con lo que dices que la FEDA te puede sancionar. Me viene un tal Santiago Andréu que es muy buen amigo mío. Es asambleísta. También tiene 22 años igual que Ochoa en la FEDA. Eso no tiene que ver. Es muy buen amigo mío. Nos respetamos nuestra forma de pensar diferentes. Pero me dice no es verdad lo que está diciendo, Bellón. Eso de las represalias por lo que dices eso estaba en los tiempos de Torán, de tu amigo Torán. No ahora con la Federación de Oda. Entonces cuando a mí me gusta hablar siempre con pruebas he traído una carta que ha enviado a mí la Federación en la de Jadrez que dice así. Aquí están las pruebas y hay que ver después. No me invento nada. A raíz de la declaración de la Día de León me viene lo siguiente. Si en el plazo de siete días después de la realización de la presente con acusos de recibo no hemos recibido su respuesta entenderemos que se ratifica en lo publicado asumiendo las consecuencias legales y disciplinarias que ello puede suponer. O sea que me están diciendo a mí que en la época de Torán sí pero la suya de Ochoa y de esta carta aquí está la puede salir y quiero leerlo después. Es un ejemplo, ¿no? Después yo digo ¿por qué Ochoa miente? Vamos a ver. Ochoa cuando me destituyó a mí como entrenador de la Asociación Familia Española dijo en algún medio de locomoción que alguien le preguntaba ¿por qué ha destituido a Bellón? Dice porque los jugadores han elegido al seleccionador que en este caso fue el primer serceno que tuvo en la época de Ochoa fue Estremera. Han elegido Estremera y se quedó tan pancho con el tiempo descubrí con el tiempo descubrí sí en la FEDA una carta que envió una jugadora del equipo olímpico que dice lo siguiente otra prueba para que vea que si Ochoa miente o no. La jugadora en cuestión recibió una carta de la FEDA y dice sea cual fue el candidato que resulte finalmente elegido me comprometo a prestar mi total aceptación y colaboración 2 en la votación realizada con este fin mi decisión es abstenerme en mayúsculo la pone 3 deseo justificar mi abstención con el reglo de las siguientes razones a en consideración a la labor realizada por el entrenador del equipo femenino en las dos últimas olimpiadas señor Juan Manuel Bellón el cual no ha sido propuesto para presente por motivos que desconozco por calecer el criterio para decir entre los dos candidatos que le han dado dos que eran Estremera y Z puesto que no he sido entrenada anteriormente por ninguno de ellos ni se me ha presentado el currículo ni su proyecto de trabajo y la última porque método seguido para designar entrenador de equipo olímpico no resulta de mi agrado o sea hay diferencia de decir las jugadoras han elegido a este señor o sea no han elegido a Bellón han elegido a este cuando han presentado las dos propuestas nada más solamente podían elegir entre uno de los dos yo no estaba ahí hay diferencia es una verdad a medias yo por lo que te estoy escuchando Bellón te voy a hacer abogado del diablo ahora un poco no he terminado lo sé lo sé parece que que tiene que ver con las típicas y habituales que es un patrón de lucha interna federativa es un patrón que si nos vamos a un ámbito más provincial también encontramos las nuestras verdad si vamos subiendo pues pero yo desde fuera entiendo que había motivos para solucionarlo si esto ya sé que te he cortado ahora y tendrás ahí las pruebas de derecho pero siempre que ocurre este tipo de jugadas intermedias dentro de un estamento siempre hay una posibilidad de hablar de entiendo que hay una posible solución aún en la pregunta yo no soy español ahora ya bueno voy a seguir otra cosa yo al principio pensaba que era un caso aislado pero siempre acumulando uno y otro y otro y otro y otra y yo digo esto no puede ser así segunda cosa PIA queda campeón de Europa en Turquía la primera vez que queda campeón de Europa en Turquía y la página de la FEDA publica lo siguiente eso me acuerdo lo tengo aquí no hace falta ni que lo mire publica lo siguiente la sueca Pia Kralin campeona de Europa venció en la final a la finalista la lituana Victoria Cimilite de Lituania cuyo marido es el español Sirov cuyo marido es el español Sirov eso ya viene a decir mucho o sea el marido de la subcampeona de Europa es español pero la campeona no yo soy del Congo belga bueno eso es un ejemplo por lo visto son cosas que se van acumulando una tras otra y dicen aquí pasa algo otra cosa vamos a ver yo he jugado en España cuatro campeones de veteranos cuatro he ganado los cuatro nunca fui a ningún campeón europeo ni del mundo nunca me he llevado a ningún sitio ¿por qué? ahora van todos ha ido Fernández ya todos los amigos van todos pero yo cuando he jugado cuatro veces ninguna vez me dijeron que fuera a la campeona de Europa ni de Europa en el mundial otra que se va acumulando cuarta es que lo que digo es todo se puede demostrar vale sí lo de lo de ver estoy hablando de mí pero por ejemplo aquí vinieron Ana Magnache la mujer de Ilesca rusa Georgiana las cubanas todas todas la FEDA las nacionalizó a Pia que estuvo aquí 30 años y era el número 1 del mundo una vez de las 10 mejores durante 25 años nunca adquirieron nacionalidad nunca dijeron nada ¿por qué? bueno hay que darle la pregunta otra se hace un torneo internacional femenino en Linares organiza la FEDA Pia vivía en Fungirola a 200 kilómetros puede ser bueno no le llamaron tampoco para jugar al torneo a Pia no le importaba porque ya no vivía de los torneos en España vivía de los fuera pero quiero decir envían una jugadora de Georgia una rusa una alemana una francesa Pia nada ¿por qué? digo otra otra vamos a ver otra la Olimpíada de Caos esta es la madre del migrante de la 18 elige 4 no esta es la periódica por eso las fotos que tenés por ahí de la Olimpíada de Calviá ¿las tienes aquí ahora ya o no? sí ponlas ya las dos espérate bueno este es que nadie lo va a conocer esta es la foto esta es la de Bakú pero la anterior la anterior ahí se ve Ana la pequeñita esta es Ana mi hija bien esta es la Olimpíada de Calviá de 2004 aquella es Ana bueno entonces ¿qué pasa? yo había jugado como jugador olímpico español muchas Olimpiadas bueno 12 o 15 12 o 15 más o menos y como entrenador pues otras tantas por primera vez en la historia se hace la Olimpiada en España en España pero no solamente en España sino en Mallorca que era mi tierra donde tenía mi familia mis amigos todos aficionados donde tenía familia que no conocía a mi hija que acababa de tener ahí tenía solamente dos años nací en el 2002 se fue en el 2004 y yo tenía mucha ilusión por venir a Mallorca a la Olimpiada Ochoa va de capitán del club femenino español el que tenía en ese momento que era Zenón Franco sí ya estremere ya no valía por lo visto para ellos ya le quitaron también bueno Zenón Franco sí Zenón Franco fue pero claro bueno España envía otro equipo envía dos equipos por ser un país organizador digo bueno me llamaron a mi por lo menos para ir el segundo José Luis Fernández Chelu Chelu vale fuera entonces yo estaba muy enfadado con esto aquí yo fui las peores cosas que me pasaba a mí en el mundo de la Jerez en España pero aquí está la cosa vamos a ver ahora viene lo mejor entonces ¿qué pasa? que claro yo tenía mucha ilusión de venir a Mallorca y entonces Pia dice bueno vamos a hacer una cosa voy a intentar hablar con la fracción sueca a ver si puedes ir tú con el equipo femenino sueco dije algún que sí inmediatamente y ahí empecé yo mi natura con el equipo sueco pero ¿qué pasó? España quedó aquí está la clasificación Suecia quedó la número 15 España con el equipo quedó el número 44 y el equipo del 45 creo que hay diferencia eso es otra cosa ¿no? otra cosa yo digo ¿por qué me tenían que haber llevado a mí? mi currículum con las mujeres españolas fue lo siguiente yo solamente he ido a dos campeonatos europeos con ellas que fue el zonal del Chamberí está aquí el cuadro de clasificación en el cual Mónica Calceta ganó el campeonato eran 10 jugadores y era por ranking el número 9 y ganó el campeonato siendo el número ganó el campeonato y ya se quedó la primera la otra vez que fui el campeonato de femenino fui con Nieves García eran 18 jugadoras 16 jugadoras y ya quedó primera o segunda ¿qué motivos hay para que no me quitara a mí y no me explicara sobre todo que no me explicara por qué? ¿pero lo preguntaste? yo sé que no habló con Ochoa yo he hablado desde en 22 años tres veces la primera vez fue cuando lo saludé en Cuba yo en iniciativa mía ¿cuándo lo de la cena? no, no la llegada a él yo le vi en recepción del hotel y le saludé ven a mi presidente le saludé muy bien la sonrisa tal y cual cual pero nada la segunda vez fue cuando mi hija quedó en su campeona de España subocho en Linares y luego con el tiempo me enteré que no fue por iniciativa suya sino que fue que Patricia Claros le dijo oye, saludos a la bellota qué culpa tiene la hija de lo que pasa tal y cual y entonces me felicitaron y se marchó y la tercera vez fue cuando yo era en el comité de competición un asunto que hubo en el caso de San Juan de Equipos éramos Chelu Ochoa y yo por la fuerza tenemos que hablar allí porque era resolver un caso que había surgido allí ¿no? 22 años más nunca más ¿y cuál ha sido la gota que te colmó el vaso para que fuera hija de Suecia? Bueno es que ahí es otra claro yo aquí era un cero a la izquierda estaba marginado para todo ya ni como jugador ni como entrenador nada ¿no? yo la aguantaba a mí no me importaba eso tanto ¿no? al fin de cuentas yo vivía también con los tonos de Pia Pia igual Pia estaba marginada aquí no hicieron nacionalidad nada jugar en el torneo en España nada pero claro llegó un momento dado en el cual surgió lo de mi hija que ya tenía interés en la jadrez y ya cuando vimos que mi hija tenía interés en la jadrez digo no esto no puede ser así no puede seguir así porque lo va a pagar ella no va a dejar la jadrez tal como está en España la cosa la secuencia que te llamas nosotros lo va a dejar y decidimos entonces ir a Suecia pero cuidado yo fui a Suecia pero no cambié mi bandera o sea yo me fui a Suecia pero manteniendo la bandera española aunque sabiendo que no valía para nada pero bueno yo quería seguir siendo español a mi hija la pasé suaca inmediatamente pues sabía que era el único chance que tenía y aquí lo veis el ejemplo ¿no? ya jugó a la olímpica tal y igual era cambiar de bandera simplemente y después ya hace en los cuatro primeros años digo mantuve mi bandera española pero en los últimos años ocurrió lo siguiente que mi club mi club Elbasa de Suecia es el club más importante en este momento de Suecia me pidió porque en Suecia no es como en España que es una charlotada eso del que va a estar por equipos eso que metan ocho jugadores extranjeros hay o seis jugadores extranjeros que si eso no la charla en Suecia no solamente puede jugar por extranjeros son ocho tableros juegan dos extranjeros y seis socos que me parece muy bien me parece estupendo pero claro en aquella época yo siendo español contaba como un sueco y no tenía la fuerza de Syroff y de esta gente entonces me pidieron si por favor podía yo hacerme sueco para jugar como sueco y entonces podían reforzar el equipo con otro jugador más tenemos a Syroff pero queríamos reforzar con un equipo más o sea con un jugador más fuerte de hecho fichamos a Bachar el egipcio ese que tenía los 1700 que está muy bien simplemente por eso ellos me hicieron los trámites para la FIDE para la FIDE para la ¿qué tiene el sueco? me dice el sueco pero en el buen sentido de la palabra este caso es la historia es que mucha gente cuenta por ahí historias raras tal y igual que no se ajustan a la realidad es eso por eso me gusta tenerlo todo muy claro bueno si te queda algo que luego tú libremente pero ahora que como estoy controlando bien los bloques de tiempo ahora que hablas de que la gente pues se suma a lo mejor a una suerte de leyenda con vellón hay una que te acompaña que es la de la oferta de tablas entonces no sé si aquí todo el mundo la conoce de consordina creo sí pero muchos están equivocados te voy a decir lo que la gente dice la gente dice y la gente tú ya explica vellón no nunca ofrece tablas eso es lo que dice la gente correcto y a partir de ahí eso es verdad no pero es que mucha gente por ejemplo nunca hace tablas eso es diferente yo también me escribió un inglés que decía yo no le conocía por Facebook me viene y dice oye yo juego un torneo tal y cual he hecho muchas tablas en el torneo tal y cual y un amigo mío me ha dicho tú es que hace como vellón que nunca hace tablas eso y me dice ¿es verdad eso? y le contesté que no no es verdad la historia es la siguiente primero ¿cómo es la cosa? y después ¿por qué? primero ¿cómo es la cosa? yo no acepto o sea yo no pido tablas nunca desde el año 1978 en la simultánea tampoco ¿no? hay menos o sea son 22 años llevo yo 41 años sin ofrecer tablas para que os lo quitéis de la cabeza ¿vale? sin ofrecer tablas si me las ofrecen tampoco soy tonto si la posición no me gusta claro que las voy a aceptar por supuesto que sí ahora hay un inciso primero cuando alguien me ofrece tablas a mí lo primero que pienso es a mí me gusta me ofrecer en tablas pero lo primero que pienso es ¿qué le gusta a la posición a mi rival? ¿por qué me ofrece tablas? algo no le gusta de la posición algo no sé lo que es pero algo ya busco yo lo que no le gusta lo primero si es un ruso ni lo busco digo que no inmediatamente puede ser un ruso sé que la partida está perdida para él o sea que si tiene la partida para ella pues se me pide tablas eso siempre pero y bueno y era la siguiente ahora ¿por qué hago yo esto? ahí es lo que la gente está un poco confundida en el año 1978 en la Olimpiada de Buenos Aires yo tenía medalla de oro asegurada en el cuarto tablero si no jugaba la partida la última ronda tenía 10 puntos de 12 partidas 10 de 12 hice el número de gran maestra ahí me dieron el título además hice norma además en ese torneo bien tenía 10 de 12 y entonces si yo no juego tengo la medalla pero me dice Medina que era el capitán y dice ah te estás jugando muy bien tal y cual tienes que jugar porque es muy importante el equipo y yo digo por supuesto yo quiero jugar yo quiero jugar siempre no pasa nada le dije solamente te pido un favor que vigiles al jugador que me hace sombra que si si hacemos el mismo resultado yo gano una medalla de oro y me dice ah yo lo voy a seguir voy a seguir dije el nombre tal y como me contesté me tenía dije el nombre y él le siguió me hizo lo correcto a indicación mía en el momento de la partida y estoy jugando además con un sueco en aquella época había que me decían a mí que era Schneider en el momento de la partida me dice peyón peyón ha hecho tablas ha hecho tablas y digo así entonces yo iba a ofrecer tablas yo pues la posición no daba nada más tampoco y digo ofreco tablas y lo aceptó yo estoy convencido que eran las medallas y las tablas y por una noche me entero antes de la clausura que la medalla de oro se le ha ganado un tal bordonada de Filipinas es que las reglas en aquel momento era que había que hacer nueve partidas para contar para la medalla él tenía ocho yo por eso me había desentendido de él yo no lo había visto a él o sea no sabía que podía ese día jugó ese día jugó y me ganó la partida pero yo no lo seguíamos y entonces yo mismo me dije en mi vida voy a ofrecer tablas a nadie desde entonces hasta hoy y se acabó y ahora me siento fantásticamente bien así yo cuando juego bien cuando dice hasta hoy es que hoy va a ofrecer tablas no, no, no bueno ha habido casos que he jugado rey contra rey la gente dice está loco está loco simplemente espero que me hicieran tablas eso de está loco está loco me lo dijo una vez en un franco está loco está loco creo que bueno como veis vellón podemos tener bloques de cuatro horas contando anécdotas pero hay una hay una en concreto que no quiero que te vayas de aquí sin contarla y que tiene que ver con Suba entonces ¿sabéis quién es Suba? el jugador ¿no? ¿es rumano? rumano rumano pero bueno es una persona que nuestra relación siempre ha sido de odio amor y odio es muy buena persona muy simpático y a mí me cae muy bien ahora tiene problemas de salud por el pobre pero bueno y entonces él tiene fama siempre cuando juega las partidas cuando tiene la partida gana empieza a hacer así con las piezas así es eso y yo me he cansado de eso ya y digo y yo dije a las del vulcán jugamos en Benidorm y dije yo como un día juego como en el torneo este me tengo que Suba ¿sabéis lo que voy a hacer? me dice ¿qué? voy a llevar este desornillador este lo llevo desde entonces fue en Benidorm y efectivamente a empezar la partida los del Martín Beito se reía mucho porque yo coloqué el desornillador en la planilla ahora déjame lo que se lo toque este es el original si el original lo dejé a la de la planilla esperando y efectivamente en el momento de la partida Suba a empezar así con la pieza y entonces le quedo mirando y le digo ¿quieres que te ayude? y entonces y yo y entonces él me dijo dice no me dice tú también haces cosas muy raras con los cabellos no te digo nada hacer cosas con los cabellos significa que yo antes apintaba las planillas de colorines y todavía lo hago de vez en cuando y los cabellos hacía una C grande y la hacía con rayitas así una manía que tenía para diferenciar el caballo de la C del algebraico pero bueno pero esto sí lo compré por aquella ocasión luego nos vamos a hacer una foto con el destornillador de grupo vale cuéntame ¿qué haces ahí? ¿he hecho hace poquito? esto ha sido hace dos semanas esto ha sido mi club yo me dedico o sea yo en Suecia he abierto puertas que otros me cerraron aquí no quiero decir quién pero bueno entonces en Suecia yo doy clases una vez al mes al equipo femenino sueco de Estocolmo las chicas de Estocolmo y una vez a la semana a mi club ASA con los juveniles son estos cuatro de aquí y hemos quedado campeones desde ahí son tres pequeñitos tienen 13 años cada uno los pequeños tienen 13 años el otro tiene 19 ya pero tiene mérito porque hemos quedado campeones hemos subido a la división de honor contra cuando contra equipos de gente todo tiene 19 años más o menos 18, 19 mayores y esto quiere decir que yo bueno este sí el alto este la jirafa esta es el más de 19 que el año que viene no puede jugar pero ¿y esto cómo se consigue? simplemente con lo que hemos hablado antes con Fermín por ahí de la ah bueno es otra cosa en la revista Peón de Rey alguna vez ha leído mi entrevista me parece algunos no sé que decía Bellón es budista y me quedé cuando leí eso y digo ¿esto qué es? yo soy católico toda la vida vamos lo que pasa es que al entrevistador le dije que yo soy un admirador de la religión budista desde hace unos años budista budista así de Buda eso de Buda el gordote ese yo soy un admirador y me vale muy bien me ha servido para la jadrez muchísimo que es porque yo sé que la jadrez es un juego de mente y entonces la religión budista se basa mucho en lo que visualizar los éxitos de la gente el poder de la mente eres lo que piensas cosas así ¿no? y eso lo aplico a la jadrez y estos chicos yo les motivé de esa manera cuando juegues una partida por ejemplo con un jugador de 300 puntos de lo más que tú lo peor que podéis hacer es pensar que porque tienes ese elo os va a ganar ese elo es una acumulación de muchos torneos y muchos años a lo mejor en la partida del día eso no existe tú puedes tener una partida buena otra mala y ganas no importaría tú no puedes ir a una partida diciendo bueno me va a ganar porque tiene más elo que yo por lo menos voy a coger experiencia porque eso es lo que va a pasar vas a perder vas a coger experiencia pero no te vale para nada a Pía ¿por qué Pía tiene más sobretados ahora que antes? mejor es ahora con la edad que tiene con 56 años ¿por qué? simplemente es por eso porque yo con Pía estoy todo el día no es como no poner el caso de estos chicos de una vez a la semana pero con Pía estoy todo el día y entonces la motivo la conozco muy bien sé cómo motivarla simplemente o sea la confianza suficiente mientras te escucho estoy mirando cómo sale esto en Youtube ¿salgo bien? ¿salgo guapo? ¿salgo guapo? ¿salgo guapo? si, si por si nos preguntaban algo por aquí hacerlo un poco interactivo lo peor que un niño puede hacer por ejemplo es decir yo creo que puedo conseguirlo yo sé que puedo conseguirlo no creo que puedo conseguirlo ese matiz es muy importante sé que voy a conseguirlo no sé que puedo no sé que voy a conseguirlo no creo que puedo conseguirlo tú tienes fama también mellón de ser un poco Houdini no me digas por la verdad que eso no lo entiendo yo que es eso de Houdini de Houdini el gran mago este que se ataba de cuerda lo echaban con cuatro pesas al fondo del mar y de repente el tipo salía ¿no? entonces en finales ah bueno yo he tenido mucha suerte o sea he tenido fama de ser un jugador con mucha suerte muchísima suerte y yo me encanta que me digan eso claro yo soy una persona que me gusta poner problemas a mis problemas en la vida y en el ajedrez por ejemplo si estoy en una enfermedad que no la tengo pero si la tuviera me gusta poner problemas en mi enfermedad pues ya ando al médico medicándome si tengo problemas en la aparición del ajedrez pues lo mismo si tengo problemas con las personas pues hacer lo que hago escribir en Facebook en Twitter escribir lo que cuando algo no me gusta y sobre todo una cosa importante escribir en plan sarcástico que es insultar a alguien siquiera se dé cuenta eso es la yo tengo que decir en tu defensa que insultar no insultar no ya ya me refiero a un plan sarcástico bueno por donde íbamos lo de la que era lo que estabas hablando de algo antes que era lo del budismo ah no no la suerte la suerte en el ajedrez ya entonces yo tengo problemas a mis problemas y en el ajedrez pasa lo mismo yo cuando tengo una partida inferior empiezo a disfrutar la gente sufre yo disfruto muchísimo porque digo a partir de ahora yo estoy perdido pero bien vamos a poner problemas a mi rival hay gente que se abandona cuando está perdido no eso no hay que hacerlo nunca hay que luchar luchar y luchar y entonces pongo problemas que me lo resuelve en la siguiente posición otro problema trampitas y si el jugador no cae en ninguna trampa es que es muy buen jugador y ha ganado más que felicitarle ya está lo que no puede es abandonarse trampitas trampas así se disfruta además como te he dicho antes que te gustó por lo visto yo te quiero que me muera voy a perder 40 partidas 60 80 100 hay un número yo no sé qué número es pero hay un número limitado de partidas y cuando pierdo digo uy que viene una menos si voy a perder si yo tengo voy a perder 40 y pierdo una menos 39 ahora a partir de ahora 39 ya me quedan menos derrotas una menos es así de sencillo he dicho que es un buen consejo para los chicos así no sufro cuando pierdo simplemente no sufro es una filosofía abrimos bloque de preguntas preguntas en plural eso de visualización sí y yo creo en eso porque han pasado cosas aparte de la jadrez cosas que han pasado increíbles fuera de la jadrez no voy a contar ahora porque son otras cosas pero sí visualizarlo ¿qué es la pregunta? es importante visualizarla bueno vamos a ver un ejemplo y una de las mejores que he tenido en mi vida aparte de las que he comentado antes en plan un poco de revanchismo si quieres llamarlo es cuando España ganó cuando Suecia ganó a España en la Olimpíada de Bakú que le ganamos 2016 sí 2016 ¿por qué? porque yo sabía aparte de Pia que yo sabía que la partida iba a ganar a Pia porque siempre ganaba eso no tenía eso bueno era normal las otras tres jugadoras españolas tenían 600 puntos más de lo que mis jugadoras 600 de diferencia o sea significa por tablero 200 por tablero que es muchísimo entonces aunque Pia ganara la partida era difícil ganar el encuentro a España con ese desnivel de fuerza y yo las motivé no las preparé en el tablero deportivamente las preparé psicológicamente le digo mira a la segunda tu rival Sabrina Vega esta jugadora posiblemente te va a sacar ventaja pero se va a liar ella misma se va a apurar el tiempo y se va a liar se va a liar y se va a liar eso fue lo que pasó se lió se lió porque tenía ventajosísima y repitió jugadas aquí y ofre tablas la tercera tablero dije Ana Mándase Ana Mándase es una jugadora que normalmente ella queda inferior siempre y luego es como fumar cuando se ve con peligro es cuando ya y es creativa y se se vuelve ¿te has dado cuenta que tiene muchas partidas perdidas luego las ganas? sí, sí, sí se revuelve, se revuelve y te gana después ahí no se dio el caso la perdimos pero estaba inferior la mía desde siempre de la apertura o sea estaba inferior de todo el tiempo pero vamos se dio ese caso y la cuarta dije yo la cuarta jugadora que era esa sevillana ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? Ana Mándase y esta jugadora no juega mucho ahora está haciendo un mal torneo tú tienes que jugar una partida que sea larga sin hacer nada bloqueándola porque se va a poner nerviosa en esa partida y se puede equivocar efectivamente cuando no había nada más pensaba más pensaba como estaba fuera de juego a cada feroz perdió entonces ganamos dos y medio ni medio Pía ganó esta chica Tablas Sabina y tal a la otra Pía que por cierto en Olimpiadas lleva un récord de imbatibilidad Pía es la última partida que perdió en la Olimpiada jugando en el primer tablero no hay que olvidar el primer tablero la última partida que perdió fue con Chivo Danise en Calviá 2004 se lleva 15 años sin perder en una partida jugando en el primer tablero no ha jugado todas las Olimpiadas pero ha jugado lleva en este momento 41 partidas sin perder en el primer tablero tremendo ahora en Batumi en la Olimpiada en el europeo ha hecho 8 de 9 7 ganadas dos tablas en la Olimpiada de Bakú hizo 10 de 11 9 ganadas dos tablas y eso como se da es eso porque la conoce muy bien ya la puedo preparar psicológicamente aparte de que ella es fantásticamente jugadora te comenté una cosa antes que es increíble ¿cuál de ellas? la de la rápida la de la blitz o sea Pía fue un torneo de blitz de esos que hacíamos por aquí por Málaga mucho por ejemplo de rápidas de blitz no de rápidas de blitz de partida de 5 minutos llega a casa y reproduce todas las partidas todas yo no puedo reproducir una ni la mitad de una partida eso seguro y ella reproduce todas no solamente reproduce todas las partidas sino que además se enfada cuando se olvida de las últimas jugadas de una partida esto como puede ser estoy viajando que no me acuerdo de esta jugada pero apunta todas las partidas que ha jugado en el blitz es casi imposible yo no conozco ningún jugador que haga eso ahí se ve el punto de concentración que tienen ya las partidas porque eso es imposible si no es tremendo alguien que quiera poner aquí una guinda antes de que lo sometamos al cuestionario ¿en las partidas rápidas son mejores los caballos que los alfiles? ¿en partidas rápidas mejor caballos o alfiles es más fácil jugar los alfiles es más fácil jugar con los alfiles los alfiles se ven seguida la jugada que era la diagonal pero los caballos así que hay que los caballos los caballos hacen un poquito de bicóster ¿entendés? los caballos es más difícil jugarlos mucho más difícil y digo que el contrario ve menos ve menos la jugada del caballo la partida rápida depende de quién el contrario como el contrario sea uno de estos pajaritos se ve todo lo ve todo no, no, es igual a lo vez lo ve todo yo pienso que más fácil jugar con los alfiles por lo que se ve fácilmente las diágonas estas cosas Fermín quería decir Juan Manuel para llegar a gran maestro y para una vez de gran maestro estar en la élite hay gente que por el ego quizá por orgullo dice no yo no necesito por el ego por el ego por el ego a veces por orgullo y tal dice no yo necesito entrenador yo tengo que trabajar más porque yo lo que tengo que hacer es que yo tengo que trabajar más ¿tú crees que es necesario tener un entrenador para estar en la élite para llegar a gran maestro o incluso en la élite Vallejo por ejemplo yo no tenía la lista bueno yo soy un buen ejemplo para decir esto pues yo he sido una persona que he tenido yo he sido mi propio entrenador mi propio psicólogo mi propio mecenas mi próximo preparador físico en aquella época no había entrenadores yo nunca he entrado en mi vida nunca en mi vida ahí está la cosa por eso yo cuando yo divido ahí me dicen en España yo diré cuatro y los demás no quiero hablar de ellos porque los demás ya todos son computadoras y todas estas cosas entrenadores por todas partes ¿me puedes decir los cuatro? voy a decir tres vale Garcil Undain Rivas y Pomar y Pomar te has ido atrás los tres bueno sí pero es que decía Pomar ya ha explicado antes lo que nació en la época equivocada Garcil Undain desapareció demasiado pronto el pobre era un talento enorme pero no tenía no tenía ordenadas nunca él fue solo también en todas partes y luego Rivas Rivas fue malas compañías cuando digo malas compañías no digo físicas entonces pero era un genio y es un genio todavía vive o sea que eso es los de eso yo tengo una pregunta antes de que tragamos el jueguito este que hacemos siempre que es un cuestionario que más que blitz como es a un minuto sería relámpago o como lo llamamos no me gusta la pregunta de pinche y entonces antes de que lleguemos a esto y que nos puedan preguntar otra cosa yo te he dicho que me hago el suco muy bien o sea si no me gusta la pregunta no estás respondiendo a todo te quería repasar un poco los grandes nombres con los que tú delante de un talero levantas vistas y te ves a a Spassky te ves a Korsnoy a Fischel te ves a Fischel un mes estuvo con Fischel yo a Tal que lo hemos visto antes Bobini EV EV lo he visto pero no vale Smith Love Shea por ejemplo necesitamos nombrando lo más grande ¿no? ¿quién te escucha o no escucha? ¿no escucha? sí, sí, se escucha ¿quién te de verdad impresionó? de todos estos que digo ¿quién tiene más? es que es curioso el jugador más fuerte que he vestido en rápidas en simultáneas es el que menos la gente se puede pensar Petrosian Petrosian que tiene fama de lo contrario de lo sólido Petrosian ahí Montalio hacía bumba sin mirar bumba sabía lo que juegan en cada posición en cada momento yo me acuerdo haber visto en Palma de Mallorca por las noches a Petrosian jugando contra tal rápidas tal atacando como un loco y Petrosian todo el tiempo con las manos así y le ganaba todas las partidas a Petrosian tal todas en plan exagerado pero la mayoría le ganaba a Petrosian o sea esa es la persona que a mí me impresionó como jugador un arte algo que no es reconocido en él la mejor persona para mí la más correcta no la mejor persona la más correcta es Mislop es Mislop en otro montaje conmigo fantástico en Graz no sé la partida es esa es una de ellas me pide tablas sí esto aquí hay un boicot no lo iba a decir ahora sí así funciona bien bueno es Mislop me pide tablas y digo que no pues yo he dicho cuando yo me siento mejor ni Fischer ni Smiro ni Karpov Karpov le dije que ganó Linares y jugó la partida la partida acabó en tablas y tuvo detalle el hombre siendo un excampeón del mundo después de la partida de decirme Bellón lo siento que te he perdido tablas a Bellón que estaba tan inferior lo siento me pidió disculpa por ofrecerme tablas él no tenía por qué hacerlo pero lo sucede que me gustó tal tuvo un detalle por ejemplo aparte de lo que te he comentado antes de las rápidas después de ganarme un palizón tremendo quedas a jugar un blitz conmigo es un detalle que hice mucho en su favor y aparte de eso me dijo Pia también que en Israel juego con Pia juego con ella el día de la mujer y en la partida tal llevo una flor a Pia se la dio ante la partida la dio una florecita ahí como el día de la mujer son detalles que hoy día no se ven estos días no se ven hoy día ya no la dejaré quería preguntar algo de ahí por fin aprovecha de política no no a ver dos cositas me interesa una 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 como monitor como moderador si y los que también nos dedicamos a eso nos dedicamos a todo el tiempo vemos una época pre-elos para los chavales y otra época post-elos por decirlo de alguna manera no queréis que la aplicación de de los chavales niños que están empezando y esa comparativa siempre con la cuestión de de los en algunos casos puede hacer que determinado un proyecto en condiciones que tienen una maturación más lenta tengan problemas de motivación para seguir compitiendo para seguir o para seguir jugando y practicando el ajedrez que hemos visto una cierta decepción de que los niños también están buscando cuánto ellos tienen y no cuánto mejor están jugando o cuánto mejor comprenden las posiciones ¿cómo eso se puede se puede sobretener? y después una pregunta no se me acuerdo si tú viste en el campeonato de España de Zamora del 88 pero se produjo en el campeonato de España por equipos ¿no? sí, sí, sí me acuerdo me acuerdo me acabo de acordar como Manolo Riva venció a Ochoa en 25 ¡ay, qué bien! es mi ídolo Riva es mi ídolo es mi ídolo es un artista ese Rivas una cosa Rivas era talentoso y Ochoa ya sabemos pero me imagino que Ochoa antes de perdió Ochoa seguro vale, muy bien no le dio tiempo para ofrecer tablas porque Ochoa era tan tramposillo en ese aspecto que cuando estaba perdido ofrecía tablas enseguida sí, sí muy bien Riva sí me gusta tú echa leña tú también está bien bueno la primera pregunta era tan cortita que no me acuerdo cuál era la primera es el tema de era tan cortita bueno bueno no sé no sé qué me has preguntado pero es que el error el error y sobre todo lo voy a decir una cosa bueno a lo mejor me salgo un poco de la tangente lo que me quiere decir pero es igual más o menos en el fondo puede llegar al asunto ese yo cuando estaba en Málaga viviendo me sorprendía el hecho a lo mejor aquí hay un alumno que se siente afectado pero no me refiero a nadie en concreto de que había en mi época había muy poquísimos entrenadores y en Málaga de repente veía todo el mundo cuando sabía se ponía a entrar a la gente ya era monitor y el peor error que puede tener un padre es llevar a un hijo a un mal entrenador porque esos vicios los coge un chico y eso ya no lo supera y la gente a los chicos hay que cogerlos hay que enseñarles o sea hay que buscar con los chicos buscar las virtudes que tenga no se me explico pero buscar las virtudes no hacerle jugar aperturas no no buscar lo que es capaz descubrir nuevas cosas nuevas capacidades para los chicos eso es lo que hay que hacer segundo a ver los chicos estos lo que dije antes tú no puedes por ejemplo a un chico decirle hazlo lo que comenté antes ya lo del poder creo que puedo conseguir algo no tú estás capacitado para conseguirlo sé que puedo conseguirlo no crees que puedo conseguirlo y luego muchos chicos por ejemplo cuando empiezan quieren ser en la clasificación quedar delante de los demás eso es absurdo tú tienes que tratar de mejorar ser un poco mejor que eras antes con eso es suficiente si consigues esa motivación ser un poco mejor que eras antes el día de mañana superar a los demás y además a los chicos hay que dar una motivación de alegría no de presión y muchos padres cometen el error de la presión a los chicos a los hijos a estas cosas es terrible esto hay que darse un mensaje de eso de la alegría cuando juega pero no de presión hay muchos errores muchos errores vamos a hacer una última pregunta por aquí cuestionario y empezamos con esto de los duelos ¿verdad? a ver qué tal se nos da terrible terrible a mí me preocupa un poco por mi hija por ejemplo yo con mi hija no quiero la soledad que da el estar ahí en el élite eso no me gusta la élite hoy día es muy difícil sobre todo por una mujer una mujer es terrible lo que decía mi hija en el 24 en un artículo el día de la mujer y ya comenté una cosa que tiene razón decía yo cuando estoy jugando una partida de la jadrez no sé si la gente está fijándose en la partida o en mí y es la verdad ¿cuántos de nosotros y yo también incluido vamos a la jadrez femenina y buscamos a la chica como decir es así yo lo he hecho también cuidado pero para la mujer es terrible eso no sé que hay una jugadora menos jugadora o no bueno esta es otra cosa la cámara de competitividad los campeonatos que hace la FEDA en este momento es un desastre pero tremendo ya comenté antes de por equipos de equipos la prueba mejor que había antes que era de por equipos se ha hundido completamente a mí me da ver equipos con cuatro jugadores extranjeros cinco yo voy a una nota que he contado muchas veces en Villarreal y iba con mi equipo de Valencia y en el hotel de Villarreal en recepción estaban dos jugadores polacos que los recepcionistas preguntaban ¿de qué equipo eres? y decían es que no lo sé no sé no sabían el equipo en el que jugaban y tengo que ayudarles y yo sabía qué equipo jugaban y tengo que decir el recepcionista esto es donde el equipo este entonces busco la lista y tal y igual pero eso es triste que dos jugadores polacos no sepan equipo y juegan o sea vienen aquí solamente a poner el dinero y se acaban y se marchan un día comentando con la Freda es que tenéis que poner antes tú buscabas un equipo en España decías la UGA la UGA era de Pomar de Ochoa sabía esto el Vulcán Orestes, Madriga Martín, yo el Canarias Larsen luego García Padrón Canarias tal y cual hoy día ves un equipo y no sabes de dónde es ocho jugadores extranjeros y dices además otra cosa que no es verdad dices que el Consejo Superior después nos obliga a eso y porque en Suecia no eso depende de cada federación eso no es bueno se ha hundido el campeonato de España por equipos que la prueba real era antes se ha hundido el campeonato de España femenino no es que se ha hundido es que no hay campeonato de España femenino ahora ya veteranos no valen en mi caso no valía para nada no lo sé pero tampoco llevan selección de veteranos a los mundiales europeos no llevan nada solamente queda la de los chicos que lo hacen bien pero claro ¿por qué? porque es lo que da dinero eso le cuesta a los padres ahí una fortuna es un desastre pero por todas partes alguna madre hace que sí con la cabeza mientras te escucha vamos a someterte al cuestionario ¿vale Bellón? porque ya te dije antes de empezar bueno entonces déjame agua porque si no sé qué pregunta o necesito tiempo te lo hago así y tengo el tiempo de pensar antes de empezar te dije que cuando terminemos este primer bloque siempre queda como la deuda de haber contado más cosas y eso siempre pasa seguro es que me han quedado me han contado muchas ya se me han quedado muchas aquí nos vamos a quedar con las ganas y esto es muy facilito esto lo hacemos en radio siempre con los invitados y en los ciclos de la térmica yo tengo todo el tiempo del mundo tú solo tienes un minuto aquí aunque veas que yo tenga un minuto pues es el tipo de reloj pero yo puedo si se me cae a mí la bandera no importa ¿pero qué pasa con eso? yo te pregunto algo y entonces le doy corre tu tiempo tú contestas y pulsas y corre tu tiempo ¿y a ti qué te afecta eso? no a mí nada te afecta a ti te afecta a ti entonces si se te cae la bandera antes de que yo termine la batería de preguntas pues tabucheamos y si si aciertas todas en tiempo te damos un gran aplauso antes de pasar a... este es el momento es fácil ¿es un sí o no? ¿o es algo...? ya veremos vale no hace para probar vale tampoco vale si yo tengo todo el tiempo te voy a poner una musiquita esto es como un Barry Lyndon de fondo vale dime dime vale espera espera ¿me han metido ya? bueno pues blancas o negras ah un segundo no empieces no empieces ¿sabes por qué? porque te tengo bonus con bonus esto no tiene ningún sentido te lo quito la primera pregunta ¿blancas o negras? blancas no pulsa pulsa caballos alfiles alfiles ¿qué campeón del mundo piensas que ha sido muy pero que muy sobrevalorado? alequine alequine sí sí estamos en mi tiempo ya ya no alequine alequine vale va fuerte ¿eh? ¿quién va a destronar a calce? un chino eso me dijo Carpov en Marbella el otro día le pregunté y me dijo exactamente igual un chino ah mira escapó es inteligente sí no te digo quién estaba detectivo yo por otro motivo deportivo ¿a quién le regalarías un tablero de ajedrez? a Pia ¿ah? a Pia a Pia un tablero bonito ¿no? si tuvieras que cambiar una 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 sola regla del juego del ajedrez ¿cuál sería? una presenta a las ¿te va? ¿le puedes dar más flojo también? no, no, no no Τ 엄마 has tomado te quedan 50 segundos yo quiero ser primero en gana ¿cuál es tu mejor virtud? ¿como jugador? ¿como jugador? no forcer tablas ¿Y tu mayor defecto? Ahí, ahí me has cogido No pasa nada Ah, sí, que soy muy optimista Siempre creo que tengo la partida ganada Vale ¿Quién se ha merecido ser campeón del mundo? Y por una cosa o por otra nunca lo ha sido ¿Quién te hubiera gustado? Cornoi Queda poco ya Tienes que elegir un Olimpo Con cinco, los cinco grandes de la historia ¿No? Karpov, Fischer Kasparov Akarsen Petrosian y tal Vale, perfecto Y va sobrado de tiempo Te queda una Si no hubiera sido bellón ajedrecista No es que no sé hacer otra cosa A ver, estás vacilando Está jugando con el tiempo Bien, pues con esto Al final Al final has cumplido Muy bien ¿Cumplido? Sí, ha terminado No era tanto, ¿no? Y bueno Vamos a pasar al bloque Que muchos esperáis ¡Gracias! Y bueno